¿No? Tenemos nuestro nuestro tema de hoy día, prevención de riesgos, ¿No? Con materiales peligrosos, el famoso MAPEL, ¿No? Materiales peligrosos. Es lo que vamos a ver hoy día, ¿No? Este, ¿Cuál es el objetivo de la manipulación de saber? Es un material groso. Eh, algunas normas referenciales, en este tema, nosotros, mucho, vamos a guiarnos, vamos a a tomar en cuenta las normas internacionales, ¿Ya? Como por ejemplo, eh, este, um, eh, se llama las, las normas, un, eh, el rombo de la AFP, ¿No? El rombo, y así, normas internacionales, este, el Perú, se guía, ¿No? Se guía para la manipulación de materiales peligrosos, la, cómo es el etiquetado, cómo es la codificación, ¿No? Incluso hay una tabla de, mmm, donde nos indica qué materiales, a la hora del almacenamiento, en nuestro almacén, del proyecto, qué materiales, no pueden estar juntos, ¿No? Tienen que tener por lo menos una distancia de tres, cuatro, cinco metros, qué materiales, si podemos de alguna forma, eh, almacenarnos juntos, ¿No? Entonces, todo eso también vamos a ver. Algunas definiciones, ¿No? Incidentes, este, por materiales peligrosos, ¿No? Identificación y reconocimiento, este, la codificación de la NFPA, la setecientos, eh, cuatro, uso, ¿No? De, en caso de emergencias, y equipo de protección personal, ¿No? Ese es muy importante. En este tema, si bien es cierto, acordémonos de nuestra jerarquía de controles, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, y uso de EPP, si bien es cierto, nuestro, el EPP es, a nosotros nos va a ayudar a disminuir la lesión, ¿No? A que no sea tan fuerte la lesión. En este caso, nuestro CPP sí nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar para poder manipular, ¿No? O poder, este, transportar un material peligroso, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Sin, sin ir tan, tan lejos, ¿No? La lejía, hay gente que no utiliza guantes para utilizar la lejía, ¿No? No, no pasa nada, dice, ¿No? Pero en el fondo va quemando la piel, la lejía quema, entonces te va quemando la piel, y con el tiempo del, con el paso de los años, vas a ver que tus manos se van a, van a estar como que si, si tuvieras ochenta, a noventa años, ¿No? Entonces, poco a poco se va deteriorando la piel, entonces, el uso del guante de gel, por ejemplo, va a ayudar a que no suceda eso, ¿No? Entonces, en este caso, sí es importante el uso de los EPPs, ¿No? Las emanación de gases, ¿No? Ahí nos ayuda para no poder intoxicarnos, para no poder, este, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un, una limpieza de un tanque de tolueno, ¿No? Espacio confinado, ya estamos hablando de espacio confinado, pero ahí tenemos nosotros que utilizar un respirador de media cara, aparte de primero, no nos olvidemos de hacer nuestra medición para ver la atmósfera en la que estamos, ¿No? Más allá de eso, si ya sabemos que esto es tolueno, yo debo utilizar como mínimo un respirador de media cara con filtros para gases, o un tanque de oxígeno, ¿No? Entonces, es, es muy importante en este caso de materiales peligrosos, el EPP, ¿Listo? Bueno, nosotros como objetivo tenemos que conocer el concepto de lo que es un material peligroso, reconocer e identificar, cuando, cuando nosotros nos decimos, nos dicen, ¿Qué es un material peligroso? Al toque se nos viene a la mente algún corrosivo, ¿No? Algún explosivo, algún alcalino, ¿No? Este, mercurio, este, plomo, ¿No? Se nos viene a la mente, ¿No? Sí, al toque, cada vez que hablamos, yo, lo que he podido notar, a, a, cada vez que hablamos de materiales peligrosos, se nos viene a la mente, todo ese tipo de materiales que se utilizan en la gran industria para la transformación de algún, alguna materia prima, ¿No? Este, entonces, ahí vamos a ver qué es un material peligroso, ¿No? Reconocer e identificar el material peligroso, ¿No? El famoso MacPell, ¿Y cuáles son sus diferentes clases? Hay nueve, nueve clases de, de materiales peligrosos, ¿No? Hay nueve clases, material peligroso también es la gasolina, también es este, el tíner, también es el petróleo, también es este, y eso sí lo vemos constantemente, ¿No? Acordémonos cuando hablamos de lo que es tipo de fuegos, ¿No? Tipo de fuego B, ¿No? Este, que son fuegos este, con, ¿Cómo se llama? Este, líquidos inflamables y líquidos combustibles, ¿No? Dentro de líquidos inflamables tenemos lo que es la gasolina, el tíner, el alcohol, ¿No? Esos son materiales peligrosos, dentro de 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 líquidos combustibles tenemos aceites, tenemos grasas, tenemos el petróleo, ¿No? Y son materiales peligrosos, o sea, todo eso es una una rama, una gran este variedad de materiales peligrosos, ¿No? Conocer los principios, riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos, ¿No? ¿Cuáles son los principios y cuáles son los riesgos asociados a materiales peligrosos? Quemaduras, ¿No? Por ejemplo, una quemadura, una puede ser quemaduras de la piel, ¿No? Por ejemplo, un corrosivo, ¿No? Ya que nos nos va a a quemar la piel, ¿No? Quemaduras de tercer grado, este inhalación, ¿No? También podemos sufrir quemaduras de las este vías respiratorias, de la tráquea, del del esófago, ¿No? Todo eso este al inhalar, imagínense al consumir, o sea, imaginémonos nomás al consumir lejía, hay gente que se ha muerto por equivocación y y y toma por ejemplo este este ejemplo que les puse al inicio de este señor que se tomó el aceite, ¿No? Este ha podido ser este mucho más grave, ¿No? Esos son los riesgos asociados, ¿No? La quemadura, la inhalación, este la pérdida del conocimiento y ¿Por qué no? Hasta la muerte. Conocer los principios y controles asociados del manejo seguro de materiales peligrosos, ¿No? ¿Qué debemos hacer? Siempre, siempre de mí este van a escuchar hoy que algunos me conocen, otros que que recién me están conociendo, siempre es muy importante donde vaya al tipo de trabajo que vaya en caso de empleado, de empleados, de trabajadores, o en el caso que vayan como ingenieros de seguridad, como supervisores, como prevencionistas, para todo, todo tipo de trabajo deben implementar un procedimiento, un procedimiento en el cual al trabajador se le va a decir, ¿No? como va a ser, o sea, ojo, vamos a suponer, a ver, se me viene a la mente ahorita un soldador, yo no le voy a enseñar al amigo soldador a soldar, no le voy a enseñar, lo que yo le voy a enseñar, lo que yo le voy a capacitar, lo que yo le voy a hacer entender, es que él debe soldar de forma segura, mediante un procedimiento, ¿No? Antes, durante y después, ¿No? El uso del EPP, por ejemplo, ¿No? Respirador de media cara para humos metálicos, mi careta para soldar, mi guante de cuero, mi casaca de cuero, ¿No? Mis escarpines de cuero, ¿No? Algo, todo prácticamente de cuero para que las chispas de la soldadura no puedan, este, provocar un incendio, una quemadura, despejar el área, de trabajo, si hay algún material peligroso que sea altamente combustible, hay que retirarlo, por lo menos unos diez a veinte metros, tener mi mi extintor, tener este, mi observador de fuego, ¿No? O sea, todo eso es parte de un procedimiento, ¿No? Inspección del área de trabajo, inspección de las herramientas, ¿No? Todo eso es parte de un procedimiento, entonces nosotros tenemos tenemos que enseñarles a nuestros trabajadores a que, como dice la ley de seguridad, ¿No? Este, ¿Cómo se llama? Este, el objetivo de la ley, ¿Cuál es? El objetivo de la ley de seguridad es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, entonces nosotros tenemos que inculcar, meterles, cambiarles el chip a los trabajadores, que toda actividad, por más mínima que sea, debe tener un procedimiento de trabajo seguro, ¿Ya? Igual, si yo estoy en calidad de trabajador, yo soy el soldador, yo soy el mecánico, yo soy el el operador del de la maquinaria, yo debo exigir a mi empleador mi procedimiento, capacitación en el procedimiento, ¿Para qué? Para realizar el trabajo de simplemente de forma segura, y así, ¿Qué voy a prevenir? Los accidentes, ¿Qué voy a prevenir? Los incidentes peligrosos, ¿Qué voy a prevenir? Las enfermedades ocupacionales, que es el el objetivo, ¿No? En este caso de lo que es lo que es seguridad y salud en el trabajo, y tampoco nos olvidemos de la prevención de la contaminación del medio ambiente, ¿No? Entonces, un control asociado, un control asociado, por ejemplo, es un procedimiento, ¿No? Un procedimiento, saber cómo tengo que manipular ese material peligroso, ¿No? Qué tipo de EPP tengo que usar, dónde lo voy a almacenar, dónde lo voy a transportar, ¿No? Entonces, un control asociado al manejo es justamente un procedimiento, para mí, el procedimiento está por encima de todo, y tampoco no nos olvidemos también del IPERC de línea base, identificador de peligros, evaluación, y control de riesgos, entonces, ese es el primer eslabón para poder controlar los riesgos asociados al manejo de materiales peligrosos, ¿Listo? Normas referenciales, bueno, acá en el Perú estamos nosotros, la ley de seguridad, la veintinueve siete ocho tres, la ley mamá, que le digo yo, ¿No? La ley mamá, ley de seguridad, a partir de esa ley de seguridad, nace por ejemplo, tiene su regalo, el decreto supremo, cero cero cinco, que es la, el reglamento de la ley de seguridad, y ahí nacen otros supremos, en el caso de dinero, cero cuatro, cero veintitrés, con la modificación, donde se habla de la manipulación de materiales peligrosos, ¿No? El señor construcción también tiene su reglamento, el cero once, el sector, el prero municipal también, el cero diecisiete, si no me equivoco, también de su propio reglamento, ¿No? Ahora, por ahí, por ahí, en una clase, este, minero, este ingeniero, yo, en el sector minero, porque estábamos justos mineros, ¿Qué norma tengo que acatar? En el sector minero tenemos el supremo cero cero, el supremo cero veinticuatro, ¿No? Del dos mil dieciséis, y ha sufrido una modificatoria con el decreto cero veintitrés del dos mil diecisiete, no, que no hay mucha, no hay gran variación, pero tenemos nuestro reglamento, pero, ojo, por encima de ese reglamento, está la ley de seguridad, con referencia entre un reglamento y la ley de seguridad, ¿No? La ley de seguridad, por ejemplo, dice, eh, eh, promover una cultura de de prevención de dos la vez en el Perú. Y el reglamento te dice, ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a cómo vas a mover esa cultura de prevención? ¿Ya? El reglamento te dice, ¿Cómo hacerlo? La ley de seguridad te dice, ¿No? Entonces, ahí, ahí hay una diferencia, pero por encima de todo decreto supremo, de todo reglamento, norma, tengo, por ejemplo, en la G cincuenta, es una norma, ¿No? Este, la ley de seguridad, la ley está por encima de todo decreto supremo, decreto legislativo, norma técnica, ¿No? Resolución interior, todo eso está. Cada campo tiene su propia normatividad, ¿No? Si en el sector construcción tenemos algún vacío legal, por ejemplo, en alguna norma, no hay ningún problema, podemos utilizar el reglamento del sector minero, que entre comillas es un poquito más completo que el sector construcción. Hay alguna, alguna, algún vacío legal en el reglamento del sector minero, podemos utilizar de repente el sector energético, podemos utilizar el reglamento este industrial, podemos utilizar normas internacionales, como la OSHA, podemos utilizar, ¿No? Entonces, no hay ningún problema en 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 qué norma utilizar, siempre y cuando tener bien presente la ley de seguridad, la veintinueve siete ocho tres. También tenemos el reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos, aprobado por el decreto supremo cero veintiséis del noventa y cuatro, ¿No? El sector este industria del sector este energía y minas, ¿No? Que también ha sufrido una modificación, ¿No? Tenemos el reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos, ¿No? Aprobado por el decreto supremo cero cincuenta y dos del noventa y tres. También existe el reglamento para la comercialización de combustibles, líquidos, y otros productos derivados de los hidrocarburos, ¿No? Aprobados por el decreto supremo cero treinta del noventa y ¿No? Y el cero cuarenta y cinco del dos mil uno, y obviamente hay, siempre hay algunas modificatorias en estos reglamentos. Y también la ley veintiocho veinticinco seis, ¿No? Que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y de materiales y residuos peligrosos, ¿No? Reglamento Nacional de Transporte, ¿No? De materiales y residuos peligrosos aprobados por el decreto supremo cero veintiuno del dos mil ocho del ministerio de de Ministerio de Transportes y Comunicación, ¿No? Son algunas normas eh referenciales que podemos tomar en cuenta a la hora de eh realizar nuestros procedimientos, a la hora de realizar, por ejemplo, un plan de seguridad, ¿No? Para este proyectos en los cuales se utilice mucho este tipo de materiales peligrosos, ¿No? Entonces, ahí con estas con estas con estos alcances de esta normativa podemos reforzar este la implementación de nuestro sistema de gestión para el uso y manera de materiales peligrosos, ¿No? Tenemos algunas este terminologías como dos departamento de transporte americano. Ya les dije que en el caso de materiales peligrosos vamos a utilizar mucho mucho las normas internacionales sobre todo americanas, ¿Ya? El EPA, Agencia de Protección Ambiental, este, JASMAT, ¿No? JAS, Sous, material, MATPEL, MATPEL, materiales peligrosos, eh, la NFPA, ¿No? Que es la Asociación Nacional de Protección Contra Fuegos de Estados Unidos, ¿No? Que es la que ha creado, vamos a llamarlo así, nuestro famoso rombito de la NFPA, ¿No? Donde en el rombo vamos a ver qué tipo de material peligroso se está, por ejemplo, transportando, ¿No? En el cuadrado blanco, en el cuadrado, en el rombo azul, si ese material es dañino o no para la salud, en el rojo, si es inflamable o no, y el amarillo, si es este, radioactivo o no, ¿No? Tenemos también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿No? La OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿No? Que también mucho que ver tiene para lo que es este, la manipulación de materiales, ¿No? La OPA, Organización Internacional para la Prohibición de Armas Químicas, ¿No? OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ambiental, ¿No? Son algunas este terminologías de algunas este abreviaturas, ¿No? Que se maneja mucho, ¿Ah? Que se maneja mucho en este tema de lo que es materiales peligrosos, ¿No? Incluso este hay a veces si si no tenemos este mucho interés en estas siglas, a veces llegamos a confundirlas, ¿Ah? A veces llegamos a confundirlas, así que sería bueno también este saber qué significa cada sigla, ¿No? Para materiales peligrosos, ¿No? alguna pregunta, algún comentario hasta aquí ¿No? 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 Listo. ¿Qué es un material peligroso? Un famoso matpel, ¿no? Dice, acá yo les he hecho, les he resumido para que sea más entendible, ¿no? Y no, de repente, no poner definiciones muy técnicas, ¿no? Hay algunas que sí son necesarias, pero a mí lo que más me interesa es de que ustedes, ya sea ahora como en el curso o cuando estamos en obra, cuando estamos en proyecto, los trabajadores puedan entender bien lo que nosotros queremos dar a conocer. Porque eso es muy importante. Porque muchas veces, a veces dicen, pero si yo le, yo por ejemplo le digo que utilice el EPP, ¿y por qué no lo utiliza? ¿Qué pasa? Muchas veces es que nosotros somos los que fallamos. O sea, no sabemos llegar, no sabemos llegar, en este caso al estudiante, o no sabemos llegar al trabajador. Yo siempre he dicho de que los ingenieros de seguridad, los prevencionistas, los jefes de SOMA, los supervisores, ¿no? Somos unas, que estamos metidos en esto de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, somos una especie de docentes. que tenemos que enseñar a nuestros alumnos que vienen a ser los trabajadores, ¿no? Cómo deben trabajar de forma segura. Y a veces, si no nos entienden, es que nosotros de repente estamos fallando y tenemos que ver la forma de cómo llegar hacia ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, en el colegio, el profesor de matemática o en la universidad, no entiendo, profesor, ¿no? No entiendo el ejercicio. Entonces, el profesor tiene que ver la forma, bolitas, palitos, no sé, tiene que ver la forma de que el alumno entienda, ¿no? Igual, igual somos nosotros. Nosotros tenemos que ver la forma de que nuestros trabajadores entiendan, tomen conciencia de que se debe trabajar de forma segura. Eso del exceso de confianza, para mí, para mí no existe. Para mí es, entra ahí mucho a tallar lo que es la actitud del trabajador, la predisposición que tiene para hacer las cosas bien, ¿no? Para hacer las cosas como se deben hacer. Actitud positiva, todo va a salir bien, ¿no? Pero si estamos ahí, por eso es de que hoy en día también se habla mucho de la seguridad basada en el comportamiento. Ahí vemos, ahí analizamos, ¿no? Este, cuál es el, el, la forma de actuar del trabajador, ¿por qué? ¿no? ¿Qué está pasando? Se habla, ahora también se, hoy en día ya se ha, se da, este, capacitaciones en salud mental. ¿No? No todo es, por ejemplo, seguridad, no todo es COVID, sino hay un momento en que tenemos que nosotros, que, de, eh, relajar al trabajador, ¿no? Relajar al trabajador. Por ejemplo, por ejemplo, en capacitaciones diarias, yo siempre utilizo diez minutos, todos los miércoles hacemos cosas diferentes. Podemos hacer bailes, podemos hacer juegos, podemos contar chistes, o podemos utilizar, hablar algún tema de la actualidad. De tal forma que al trabajador lo relajamos, ¿no? Se podría decir, lo desestresamos, puede ser, ¿no? Entonces, un trabajador relajado, un trabajador, este, con su, con paz mental, sí, puede realizar su trabajo de forma eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que, como quien dice, hablar en el mismo idioma de los trabajadores para que nos puedan entender lo que queremos hacerles llegar, ¿no? Entonces, materiales peligrosos, dice que son aquellos que por sus características físico-químicas y o biológicas o por el mal o por el manejo al que son o van a ser sometidos, puede generar o desprender polvos, humos, gases, ¿no? Líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud y el ambiente o a la misma propiedad, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, polvos, ¿no? El polvo también es un material peligroso, ¿no? El polvo del cemento, ¿no? El polvo del cemento es un material peligroso. Humos, estamos hablando de humos metálicos, la soldadura, la soldadura genera humos metálicos, es un material peligroso. Gases, el uso de corrosivos, ¿no? Emana un gas. Las pinturas, el solvente, ¿no? Emanan gases. Líquidos, bueno, tenemos ahorita, se me ocurre el ácido muriático, lejía, ¿no? Vapores también, ¿no? Y, este, explosivos tenemos lo que es, este, cuando hacemos voladura controlada, ¿no? Ahí, ahí se utiliza, este, explosivos. En minería, ¿no? Tajo abierto se utiliza explosivos. El TNT, el ANFO, ¿no? Son materiales peligrosos. Inflamables, tenemos la gasolina, el tíner, ¿no? Corrosivos, también tenemos, este, las sodocáusticas, ¿no? Asfixiantes, por ejemplo, el tolueno, este, emite un gas, este, asfixiante, ¿no? Tóxicos, ¿no? Que, este, van a dañar, primeramente, la salud humana, ¿no? Primeramente, la salud humana. Cuando nosotros decíamos ese concepto de peligro, ¿no? Peligro es toda fuente, situación o acto con la, con el potencial de causar daño a quién? Primero, a las personas, ¿no? Equipos, ¿no? Y, este, procesos y medio ambiente. Igual es aquí. Material peligroso, ¿no? Son todos aquellos, ya hemos nombrado, vapores, líquidos, todo, con la, que van a causar daño a las personas, a nosotros, en primera instancia, a los equipos, en segunda instancia, ¿no? Porque un corrosivo que caiga en una maquinaria, en una portadora eléctrica, en un caladro, ¿no? Malogra, malogra, malogra la maquinaria, ¿listo? Entonces, materiales peligrosos. Mercancía peligrosa. ¿Qué es una mercancía peligrosa? Dice que es un material peligroso, ¿no? Sólida, líquida o gaseosa, que por su característica física, química o biológica, puede ocasionar daños a los seres humanos o al medio ambiente. ¿No? O al medio ambiente, la soda, la, ¿cómo se llama? La, la, ¿no fue? ¿No? Entonces, este, es una mercancía peligrosa, sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Tiene mucho que ver con la definición de materiales peligrosos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un incidente, ¿no? Por algún material peligroso. Acordémonos nomás en el Perú. Choropampa, ¿no? Derrame de mercurio, ¿no? Hasta ahora. Eso ha sido, si no me equivoco, hace veintiuno, veintidós años, ¿no? Veintiuno, veintidós años, tres años, ¿no? De mercurio, de Choropampa, dice que es un incidente por materiales peligrosos, ¿no? Es un evento, un deseo, que implica la liberación o potencialización de materiales peligrosos en la que son expuestas, pueden morir, pueden armar, o pueden adquirir la posibilidad de enfermedades, ¿no? Pero más adelante, como por ejemplo, puede desarrollar un cáncer, ¿no? Sobre todo un cáncer se puede desarrollar por el paso de los años, ¿no? En locales, India, fuga de isocianato de metilo. Ternovi, ¿no? En la planta, hasta ahorita, incluso, este, esa zona, nadie puede ingresar, ¿no? Ahorita, si no me equivoco. Se ves contra la fuga de ioxinas y funos. Todo, todo luce en Francia, ¿no? Exposión de nitrato y amón, ¿no? Esos son los incidentes, algunos, los incidentes tales en el mundo, por causa de materiales peligrosos. En todos ellos, acto personal, ¿no? Es un evento, ¿no? Obviamente que nadie lo quiere, nadie, como decía, ¿no? Que es un accidente de trabajo, evento, acontecimiento no deseado, que me va a provocar una lesión, un daño o la muerte. Entonces, igual, ¿no? Incidente por material peligroso es un evento no deseado que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos en las que las personas expuestas pueden morir o pueden adquirir una enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Más adelante. ¿Cuáles son las características de un incidente por materiales peligrosos? Justamente, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Pueden adquirir enfermedades como el cáncer, ¿no? Posible existencia de la zona tóxica, que toda esa zona muera la vegetación, ¿no? Tipo este, Charnovic, muera la fauna, la flora, ¿no? Y personas que puedan pasar o ingresar sin algún EPP puedan contraer alguna toxina, alguna toxicidad en que pueda derivar más adelante un cáncer o en la muerte, ¿no? La zona tóxica. Los individuos expuestos pueden constituir un riesgo, ¿no? Un riesgo, ¿por qué? Porque si tú estás expuesto a esa toxicidad, yo no me doy cuenta, yo no sé, yo me traslado a otra zona, a mi casa, ¿no? Lo que pasaba con el COVID, ¿no? Salía la gente a la calle, no hacía caso, contraía el COVID, iba a visitar a la mamá, iba a visitar a la abuelita y ¡pum! Le contagiaba el COVID y lamentablemente ellas son las personas que padecían, ¿no? Hospitales y carreteras pueden verse afectados, ¿no? Colapso, ¿no? Hay, por ejemplo, y voy a seguir poniendo ejemplos del COVID, ¿no? En el Perú no estábamos preparados para una, una, un virus, una pandemia de esa magnitud, ¿no? Igual. Me imagino que ahí en, en el hospital de Choropampa, cuando hubo el derrame de, de, de Mercurio, no estaba seguramente su hospital o no estaba, este, preparado para poder asistir a todas esas personas que pudieron haber sido infectadas, ¿no? Que pudieron haber sido, este, tener alguna complicación por el derrame de Mercurio, ¿no? Igual, este, las carreteras, ¿no? Se pueden congestionar, o sea, es todo, todo un caos. Gran variedad de materiales diferentes, no, no necesariamente, en la liberación de ese material peligroso puede existir otro tipo de materiales que no los tengamos en cuenta, que no, este, sepamos con exactitud y puede ser mayor, ¿no? Este, el daño, ¿no? Porque cuando, a ver, cuando explotamos el cobre, solamente sale cobre, no, sale otro tipo de minerales, ¿no? Sin estaño, de igual forma, al liberar algún material peligroso, puede haber otra toxina, ¿no? Puede haber otra toxina que no estemos, este, identificándola y, y, y puede, este, contaminar y afectar a las personas, a la fauna y a la flora, ¿no? Del, de, del área. Posible observación de efectos por periodo hasta días, ¿no? Este, hay que tenerlos en evaluación, ¿no? En evaluación a las personas para ver cómo va reaccionando ante la, este, ante el contacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un incidente común, ¿no? Eh, prontitud en la escena, llegar lo más pronto posible. Un accidente, un incidente común, ¿ah? Un incidente por material peligroso, ¿no? Por eso es muy importante el rombo de la NFPA, es muy importante. Ahí, en la zona blanca, va a decir qué tipo de material tiene, eh, vamos a suponer, ese tanque de cisterna que se, que, que haya sufrido un accidente, ¿no? Ahí va a decir, si es altamente, eh, dañino para la salud, si es altamente explosivo, o si es altamente, este, biológico, ¿no? Este, corrosivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a decir, por eso, ahí dice muy bien, prontitud en la escena, un incidente común, llegar lo más pronto posible para ayudar, y un incidente por material peligroso, al contrario, mantener su distancia, ¿no? Para, este, no, no tener, este, no ser afectado, ¿no? Daños al primer, a daños, eh, cuando respondemos, al que responde primero, ¿no? Generalmente no sufre daño, en cambio, el riesgo de sufrir daños graves es irreversible. La inhalación, ¿no? O el contacto, ¿no? Asistencia al paciente, debe ser inmediata, ¿no? Observar antes del, antes de la escena, no entrar al área contaminada. Es más, incluso ese rombito de la NFPA nos sirve para que cuando, este, haya un accidente, veamos, se me viene a la mente, una cisterna, ¿cómo yo debo avisar a los bomberos? A avisar, oye, ¿sabes qué, bomberos? Llamo al 116 y le digo, oye, un accidente en tal sitio, y, y venga, no. Justamente, ahí, incluso vamos a ver una codificación más adelante, el, el, ¿cómo se llama el número ONU? Este, este, ahí nosotros tenemos que decirle al bombero, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una, en tal sitio, o sea, voltea una cisterna, el, tiene, yo desconozco, ¿no? Ya. Tiene un rombo de color azul, rojo, amarillo, y blanco. En el color blanco hay una W con una, una línea. En el color azul está el número tres. En el color rojo está el número cuatro. Y en el color amarillo está el número dos, por ejemplo. Entonces, el bombero, los bomberos saben cómo venir, saben que no tienen que traer agua para este caso, saben que tienen que venir con otro tipo de extintor, saben que tienen que venir con otro tipo de EPP, ¿no? Ya viene preparado para este, atender esa emergencia, ¿no? O sea, para eso sirve también, ¿ah? Y protección requerida, ¿no? En un incidente común, precauciones universales, protección básica, ¿no? leer el primeros auxilios. Protección específica según el material peligroso. O sea, se dan cuenta cuáles son las características de un incidente por este material peligroso, no es que al toque voy a ayudar. Si yo veo una cisterna volteada y un chofer me está pidiendo ayuda, lamentablemente, pues, yo no puedo acercarme a ayudar hasta no verificar En este caso, el rombo de la NFPA, ¿no? Yo no puedo acercarme hasta no verificar. Y es más, si yo no tengo los implementos necesarios, lamentablemente, no puedo acercarme porque también yo voy a salir perjudicado, ¿ya? Entonces, por eso se hace esta comparación en este cuadrito. ¿Qué más? ¿Qué más? Los niveles de respuesta. El primer respondedor. Primer respondedor inicia secuencia de respuesta. Reconoce o identifica la sustancia, ¿no? Ayudante, vigilante, estibadores, personal de apoyo, almacenero, ¿ya? Operaciones defensivas, de soporte, operativo, al técnico nivel tres, ¿no? Transportistas, PNP, brigadas, jefes de área, de bomberos, operaciones, supervisores de proceso, ¿no? Son los encargados. Nivel tres, técnico, persona competente para efectos, contención, cierre de válvulas y tapones, ¿no? Respondedores, otras brigadas de material, los jefes de congoy y del congoy y jefes de plan, ¿no? Quienes son los que tienen que actuar. Nivel cuatro, especialista, conoce las críticas de los en su zona de trabajo, ¿no? Los ingenieros de tubos, los consultores, los los ehm. Supervisores de productos químicos, jefes de logística, que son los que tienen que tener economía. Acá también hay una cosa muy importante que vamos a ver más adelante, respecto al jefe de logística, cuando las compras, pero un material peligroso, tenemos que exigir al proveedor, la hoja del PSDS, hoja de seguridad, de material peligroso, ¿ya? Nivel cinco, eh, el comprante de incidente toma el mando de las operaciones, ¿no? Gerente de operación, gerente de seguridad, responsable de gobernos locales, superintendente, ¿no? Esos son los niveles de respuesta ante un incidente por materiales peligrosos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, clasificación de los riesgos, ¿no? Ahí vemos que igual que lo que es seguridad, tenemos riesgos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Los riesgos que presentan los materiales peligrosos son resultado de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo que para manejarlos se debe tomar en cuenta la naturaleza y para facilidad es necesario dividirlos en tres grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones? Riesgos físicos, químicos y biológicos. En físicos tenemos lo que es estado físico o de agregación de la sustancia, tanto dentro del contenedor como a condiciones del ambiente, ¿no? Donde podemos estar en contacto directo, ¿no? Presión de vapor, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo, yo sé que muchas veces hay trabajadores o hay gente que ha dejado un galón o una botella de píner al sol. Se han olvidado, han estado utilizando ese producto para pintar y lo han dejado al sol, ¿no? Se han podido dar cuenta que se infla, se hincha y cuando van a abrirlo sale volando la tapa, ¿no? Presión, temperatura de ebullición, ¿no? Y temperatura de fusión, densidad, tensión superficial, ¿no? Este tipo de riesgo se debe a la propiedad física de las sustancias, ¿no? Como el estado físico o de agregación de la sustancia tanto dentro del contenedor como a condición del ambiente, ¿no? Un claro ejemplo está lo que el tíner, ¿no? La gasolina, el solvente, ¿no? Ese tipo de materiales hace el oxígeno, el gas comprimido, ¿no? Ese tipo de materiales hace referencia a estos riesgos, ¿no? Pueden causar explosiones, ¿no? Riesgos químicos, combustión, explosiones, toxicidad, corrosividad y reactividad, ¿no? La nitrogloserina, por ejemplo, la nitrogloserina, por ejemplo, ¿no? Puede causar una explosión. Riesgos biológicos, virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿no? Que es la transmisión entre lo vivo y lo inerte, por ejemplo, bacterias, patógenas a través de sus toxinas, hongos, parásitos, toxinas de algunos animales y plantas, ¿no? Riesgos biológicos. ¿Cómo y por dónde ingresa un agente químico al organismo, ¿no? Los agentes tóxicos pueden generar o ejercer un efecto localizado en algún tejido o un efecto generalizado para lo cual debe ingresar al organismo, ¿no? Cómo y por dónde, ¿no? Efectos locales nos habla de que existen bastantes sustancias cáusticas, sean ácidas o alcalinas, que son capaces de provocar una sensibilización de los tejidos, especialmente al contacto con la piel, ¿no? Y en estas ocasiones de la dermatitis, que son inflamaciones y reacciones a la piel, constituyen las enfermedades ocupacionales más comunes, ¿no? El contacto físico con este tipo de ácidos o alcalinos, ¿no? En otras ocasiones, estas sustancias provocan irritaciones o reacción de tipo alérgico en la superficie del tacto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver esas sustancias que pueden causar este tipo de daños a la piel, ¿no? No, simplemente por no tomar las menos, son al entrar en contacto con la piel, ¿no? No, 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 no. Vías de ingreso de los químicos, también por inhalación, ¿no? De gases, vapores, polvos y aerosol. Esos aerosoles que se utilizan en la casa para que huela rico, ¿no? Esos aerosoles también son materiales peligrosos. Y inhalación en gran concentración puede causar daños a la salud, ¿ya? Inhalación, ingestión, polvos y líquidos, ¿no? Estamos en una zona, este, un ambiente con bastante polvo, ¿no? El respirar por, el respirar por las fosas nasales, por la boca, hace que pueda, este, ingestión de esos materiales peligrosos. Las vías, las vías, las sales, ¿no? También podemos ahí, la de los solos, los vapores, los gases, los polvos, también, este, podemos inhalar por ahí. La absorción por la piel, ¿no? Derrames, ya sea polvo o algún tipo de líquido, ¿no? Como por ejemplo aquí, tenemos en contacto con la piel y provoca ese tipo de daño, ¿no? El esófago, la tráquea, la faringe, ¿no? Son, pueden resultar seriamente dañadas por la inhalación o la ingestión de este tipo de materiales, ¿no? Y los bronquios, los pulmones, ¿no? Son los que al final, son los que terminan pagando las consecuencias, ¿no? Los arveolos. ¿No? Entonces, ¿por dónde ingresa? Por la nariz, por la boca, por la piel. ¿Y por qué no también la, no tanto ingreso, sino que daña la vista, ¿no? El polvo daña la vista. Un derrame líquido, si me pueda caer a la vista, puede hasta dejarnos ciegos, ¿no? Imagínense un alcalino, un corrosivo, ¿no? Que nos salpique al ojo, nos puede dejar ciegos. Vías de ingreso por contaminantes químicos al organismo. Tenemos las tres vías, ya hemos dicho, la cutánea o la dérmica, la respiratoria o la inhalatoria y la digestiva, ¿no? Tenemos tres formas de que ingrese al organismo, ¿no? La dérmica, la respiratoria y la digestiva. Por ejemplo, ¿qué nos puede producir? Cáncer, ¿no? Por, en este caso, este, el benzeno, ¿no? El benzeno nos puede producir cáncer. Mutágenos, mutagénicos, ¿no? Pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia, ¿no? Se ha dado casos en que más adelante... Es por eso que también, miren, yo pienso que hoy en día, cuando se forma una pareja, una familia, y hay que tener este... vamos a tener hijos, hay que... ya no creo como antes, ¿no? Tenemos, ya, no, yo pienso que hoy en día, a raíz de tanta exposición a la que estamos, ¿no? Por la atmósfera en la que vivimos, debemos hacernos un chequeo justamente para ver cómo estamos de salud y no poder, más adelante, traer un hijo al mundo con algún mal congénito, ¿no? Entonces, hoy en día, eso es lo recomendable, ¿no? Hacerse chequear con los médicos para ver, este, cómo se está, ¿no? Justamente a raíz de... y no solamente la atmósfera en la que vivimos, sino que los productos que consumimos, ¿no? No sabemos qué tipos de, este, por ejemplo, conservantes, antes no, no, no se usaba eso, ¿no? Entonces, justamente, esto es lo que puede suceder, ¿no? Y puede producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de estos, ¿no? ¿No? Afectar negativamente en función de la capacidad reproductora, ¿no? Podemos no poder tener hijos o podemos tener hijos con algún tipo de mal congénito, ¿no? Justamente por la exposición o por la ingesta, ¿no? De algún tipo de material peligroso, ya sea en gas, polvo, humo o líquido, ¿no? Que nos pueden producir vómitos, diarreas, irritaciones, quemaduras, tos y hasta la muerte, ¿no? Ocurre cuando se presenta una exposición o concentraciones altas en un periodo corto, ¿no? Resultados inmediatos pueden durar desde pocas horas hasta semanas, ¿no? Quemaduras, tos o la muerte, podemos producir vómitos, diarreas o irritaciones, ¿no? También en lo que es daños crónicos, como enfermedades respiratorias, ¿no? Es el resultado de la exposición repetida a concentraciones bajas. Se acumulan en el organismo, ¿no? Resultando a largo plazo, pueden ser meses o años, ¿no? Daños crónicos, ¿no? Un cáncer, cáncer en los pulmones. Úlceras. Úlceras. ¿Cuáles son materiales peligrosos, no? Son materiales que durante su fabricación, manejo, transporte o almacenamiento, ¿no? Pueden generar o desprender, ya hemos dicho, polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas irritantes, ¿no? Que pueden afectar la salud de las personas cuando entran en contacto o cuando por la sobreexposición en el ambiente. Aquí vamos a ver cómo poder reconocer e identificar un material peligroso, ¿no? Reconocimiento de acuerdo a la naturaleza del lugar del incidente, ¿no? Formas y otras características del contenedor, ¿no? Las placas, ya hemos dicho el DOT, el ADR, el C, MERCOSUR, ¿no? Diamante, que viene a ser este, la MFPA, y etiquetas y marcas corporativas, ¿no? Las placas son, si se dan cuenta ustedes, en una... Una cisterra, en un vagón, en un medio de transporte, hay un tipo de... Unas plaquitas de color naranja, tenemos el rombo de la NFPA, y obviamente las marcas corporativas de la empresa que dueña del material peligroso o la empresa dueña del servicio de transporte, ¿no? Del material peligroso. Características detectables por los sentidos, la vista, los ojos, el olfato, perdón, el olfato, la vista, el gusto. Tenemos, este, para identificación, tenemos lo que es el número ONU, ¿no? El nombre de la sustancia o producto marcado por el contenedor, documentos de transporte o embarque y las famosas hojas de seguridad de materiales peligrosos, ¿no? Las MSDS, ¿no? Que todo proveedor del producto está obligado a proporcionar esa hoja de MSDS. En el caso de los combustibles, ¿no? Que en muchas instituciones o empresas hacen contratos con grifos, muchas veces no te dan, ¿no? El MSDS, entonces podemos nosotros poder buscar una hoja de MSDS del material, ya sea gasolina o petróleo, y así poder tener la confianza de la manipulación, ¿no? De ese material de combustible. Bueno, reconocimiento, tenemos la simbología, tenemos el, como le decía, el rombo de la NGPA, ahí está inflamabilidad, reactividad, salud y riesgo específico, ¿no? Tenemos el sentido de la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto, y cuando hay una volcadura como en la figura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, a la vista, el rombo de la NGPA. Aquí, vamos a ver los diferentes tipos de explosivos, corrosivos, venenos, inflamables, radioactivos, ¿no? Tenemos nueve tipos, nueve tipos de clases de materiales peligrosos. El número CAS. ¿Qué es el número CAS? ¿No? Son siglas de la Sociedad Americana de Química. Es el número, es el único y exclusivo de una sustancia peligrosa. No tiene un significado químico. El número CAS está compuesto máximo por diez dígitos divididos en tres grupos. En este ejemplito de acá, están divididos en tres grupos, pero hay dos en el primer grupo, dos en el segundo grupo, y uno en el último grupo. ¿No? Puede contener máximo seis dígitos. En el primer grupo de la izquierda, aquí donde está el 64, máximo pueden haber seis. El segundo y el último siempre es de... dos y un dígito, ¿no? Y son separados por un guión, ¿no? Cuando veamos en un medio de transporte estos numeritos, ya sabemos que son este número va a decirnos qué tipo de material o sustancia química está ahí siendo transportada, ¿no? ¿No? ¿Qué es un número CAS? Es un identificador único de la sustancia peligrosa, ¿no? Designada a una sola, a la... No puede, o sea, no puede repetirse. No pueden tener, este... Dos sustancias... Eh... El mismo número. No tiene ningún significado químico, como por ejemplo la tabla periódica, ¿no? De elementos químicos. No, no tiene ningún significado. Simplemente es una codificación. Es un número. ¿No? Es un enlace a una... ...grada información acerca de la sustancia química específica, ¿no? Con ese numerito vamos a ver, buscando en la guía, qué tipo de sustancia es la que se está transportando, ¿no? En ese momento. La asignación del número CAS, ¿no? Es asignado, ya hemos dicho, a una sustancia cuando entra a la base de datos del registro CAS. ¿No? Aproximadamente son 12.000 nuevas sustancias que se añaden cada día, ¿no? Van apareciendo, ¿no? Los... Los biólogos, ¿no? Los especialistas en... Van apareciendo, ¿no? Números... Los números se asignan en orden secuencial de sustancias nuevas y únicas. ¿No? Identificadas por científicos de CAS, ¿no? Para su inclusión en la base de datos. ¿Qué era CAS? CAS, dice que es la Sociedad Americana Química, ¿no? Que es lo que se encarga de la codificación y registro de las sustancias químicas que van apareciendo constantemente, ¿no? Casi 12.000 nuevas sustancias se añaden cada día a eso, ¿no? Y aquí tenemos el sistema de clasificación de materiales peligrosos, ¿no? Dot oil, ¿no? Tenemos la clase 1, que son los explosivos. Clase 2, que son los gases. Clase 3, líquidos inflamables y combustibles. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Clase 7, materiales radioactivos. Clase 8, sustancias corrosivas. Y clase 9, materiales, sustancias y productos micelar. Esta es la clasificación de materiales peligrosos. Son 9 clases. Dentro de lo que es sustancias o explosivos, la clase 1, tenemos ahí explosivos con riesgo de explosión en masa. Explosivos con riesgo de proyección. Explosivos con un riesgo de explosión no significativo. Explosivos muy insensibles. Con peligro de explosión en masa, ¿no? Y artículos extremadamente insensibles. Tenemos los gases. Gases inflamables como el propano, el acetileno, el hidrógeno, el metano. Son inflamables, una chispa, son volátiles. Gases no inflamables, no tóxicos como el oxígeno, el argón, el nitrógeno. Gases tóxicos, el cloro, el amoníaco, monóxido de carbono. El monóxido de carbono que, bueno, ya se está superando, creo, ese problema, ¿no? De la emanación de monóxido de carbono. Al menos en ciudades grandes como Lima, como México, la Ciudad de México, Buenos Aires. Ciudades, Requipa, ¿no? Ciudades grandes, Nueva York. Había bastante monóxido de carbono en el medio ambiente, ¿no? Ahí también podemos ver su representatividad gráfica. Entonces, cuando nosotros vemos uno de estos rombitos, ¿no? Ya sabemos que es un gas no inflamable. Que es un gas inflamable, que no podemos acercarnos, ¿no? Porque cualquier contacto es como, por ejemplo, ¿no? En casa se ha dado varias, he visto yo varios accidentes que dejan la llave del gas abierta, ¿no? Y salen a la calle. Cuando regresan, prenden la luz y ese chispazo hace de que suceda una explosión, ¿no? Una explosión sobre la vivienda y termine con daños materiales severos y hasta la muerte, ¿no? De las personas. El cloro, el amoníaco son también gases tóxicos, ¿no? Te causan... El amoníaco al menos lo detectas rápido y en grandes concentraciones puedes hasta perder la vida, pierdes el conocimiento y la inhalación puede causarte la muerte. Líquidos inflamables, ¿no? Son los líquidos inflamables cuyos son aquellos que tienen un punto de inflamación inferior a 37%, 37.5 grados centígrados y líquidos combustibles son aquellos que tienen un punto de inflamación superior a 37.5 grados centígrados, ¿no? La gasolina, petróleo, aceites, todos ellos son líquidos, el tíner, el alcohol, benzeno, disolventes, la laca, 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 sólidos inflamables, materiales espontáneamente combustibles y materiales peligrosos cuando se humedecen sustancias reactivas como el agua, ¿no? Como, por ejemplo, sólido inflamable, materiales espontáneamente combustibles y sustancias reactivas como el agua, ¿no? Materiales peligrosos cuando se humedece. Uno de ellos, si no me equivoco, es Vamos a ver uno de arriba Vamos a ver uno de arriba Aluminio, ¿no? Si un tel de aluminio reacciona con el agua Nitrometano Sodio, potasio, litio Son materiales peligrosos que reaccionan con el agua, ¿no? Liberando gas hidrógeno Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando alguno de estos transportistas esté transportando este material Nosotros tenemos que avisar, ¿no? En el caso de que vamos a llamar a la compañía de bomberos Avisar de que, por ejemplo, ¿no? La sistema tiene un rombito de color azul donde dice sólido peligroso en contacto con agua Entonces, los bomberos, créanme Están recontracapacitados en este tema de materiales peligrosos ¿No? Ellos dominan este tema Por lo tanto, ellos se manejan bajo códigos ¿No? Y bajo códigos saben cómo actuar Así que no nos estemos preocupando ¿Y cómo podemos ayudar? Dando esa información, ¿no? Dando la información exacta Para que el que responde a la emergencia En el caso de los bomberos Pueda hacer su trabajo Con toda la seguridad posible ¿No? Para evitar que él también Sufra daños, ¿no? Sufra daños a la salud Sustancias oxidantes Que la clase 5, ¿no? Son oxidantes y peróxidos orgánicos, ¿no? Que es inflamable Venenos Sustancias tóxicas Sustancias infecciosas, ¿no? Venenos Clase 6 Sustancia en caso de derrame O avería Notificar a la autoridad competente Dice, ¿no? Estivador lejos de los Estivar lejos de los Aluminos ¿No? Veneno ¿No? El asbesto ¿No? El plomo Son venenos Son sustancias Este Son sustancias venenosas, ¿no? El asbesto El plomo La acetona Mercurio ¿No? Todas esas son sustancias Sustancias venenosas Radioactivos Tenemos lo que son El uranio El cobalto El plutonio El torio, ¿no? Sustancias radioactivas Ahí tenemos Uno Dos Y tres Corrosivas Tenemos el ácido sulfúrico El coli El clorhidrato Clorhidrílico, perdón El clórico Yodo El bromo Hidróxido Hidróxido de sodio ¿No? Ácido sulfúrico Es el corrosivo ¿No? Que utilizamos El más conocido De repente ¿No? Si quema La madera Un pedazo de madera Imagínense Que puede hacerlos Con la piel ¿No? Sobre todo El ácido sulfúrico Se utiliza cuando Hay bastante Sarro ¿No? Y materiales Y sustancias Y productos Peligrosos Micelanos ¿No? Como Son aquellos Elementos Que emiten En forma Espontánea Partículas Ionizantes De tipo Alfa Y beta También Aquellos Que producen El tipo De gamma Y X Rayos X ¿No? El Uránio ¿No? Esos son Las nueve Clases De Eh Materiales Peligrosos Nueve Clases De materiales Peligrosos Ahora Acá Hablamos Ya de los Controles ¿No? Principales Controles Preventivos Para el manejo Seguro De los Materiales Peligrosos Primero Tenemos Que Este Eh Reconocimiento Inicial ¿No? Del material Identificación Y etiquetado Almacenamiento Seguro Y Equipo De protección Personal Pero Acá yo también Quiero agregar Algo Este Eh Acerca del Procedimiento Yo Para mí Es muy Importante Tener Un Un ¿Cómo se llama? Un Procedimiento Y aquí Quiero Mostrarles Un 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 Por ejemplo A ver Esta Empresa Minsur Esta Empresa Minsur ¿No? Acá Elabora Un Estándar Operacional De materiales Peligosos ¿Qué debe Contener? ¿Ya? Cuando nosotros Vamos a A implementar Un Procedimiento O un Estándar De preferencia Un Procedimiento Específico Pero También Sirve El Estándar ¿No? De ahí Nos podemos Guiar Para poder Hacer Nuestro Procedimiento Específico ¿No? ¿Qué debe Contener un Objetivo? ¿No? El objetivo Dice Que tenemos Que establecer Cuáles son Las disposiciones Requisitos Y responsabilidades A fin A fin De prevenir Accidentes Relacionados Con Exposición O Contacto De materiales Perigosos ¿No? Ahí ya estamos Abarcando Las nueve Clases ¿Ya? Seguramente No las nueve Vamos a A tener En nuestro Proyecto O nuestra Empresa Pero Ya estamos Abarcando Alcance ¿A quiénes? A los que están Directamente ¿No? Directamente Manipulando Este tipo De materiales ¿No? A las actividades En las que se va A necesitar La manipulación O el uso De este material Peligoso ¿No? En este caso La empresa ¿No? Referencias Legales Y Automativas Bajo Normas ¿No? Por ejemplo Que yo les había Mencionado El transporte ¿No? De materiales Peligoso En este Reglamento Minero ¿No? Porque es una Empresa Minera ¿No? Estales De seguridad Y salud Para la Industria Ocha La SFR 29 La 19 10 Y la 19 26 ¿No? Tenemos También La Estándares De seguridad Y salud Minería ¿No? Tenemos Nosotros Vamos a Basar En estas Normas Referenciales Para el Minus Definiciones De Algunas Variaturas Como Materiales Peligrosos Que se yo Autorización Son términos Que vamos a Usar En nuestra Empresa ¿No? MSDS El diamante O el rombo Sustancias Incompatibles Tabla de Incompatibilidad ¿No? Todo eso Responsabilidad ¿No? Tiene que haber Un responsable Desde Gerencia De la Empresa Desde el que Encabeza De la Empresa Hasta El Último Trabajador ¿No? Acá En este caso Por ejemplo Poder Un Reclinamiento Corporativo Una Empresa Corporativa Dirección De Excusión De Empezaciones Gerente De Seguridad Y en Este Son De diferentes Tipos ¿No? Los Cargos Gerente De Seguridad Que es El que Se Asegura La Implementación Del Presente O sea ¿Dónde Laboran Estos Procedimientos Estos Estándares En el Ley de Seguridad ¿No? Este Tiene que ser Actualizado De acuerdo a la Aparición De nuevas Normas Administrar Tenemos que Administrar Y Revisar Y Aprobar Las Modificaciones O Cambios Del Presente Estándar Desarrollar Un Proceso Formal Participar En El Proceso De Análisis Y Revisión De Los Reportes De Investigación De Exidente La Gerencia De Abastecimientos Y Contratos Que Tiene Que Asegurar La Inclusión Del Presente Estándar En Los Contratos Y Órdenes De Servicio ¿No? Asegurar Que Se Cuente Con Un Plan De Ruta Y Análisis De Riesgo Para El Transporte De Este Material peligroso ¿No? O sea Se dan cuenta Que Es Todo Un Procedimiento ¿No? La Gerencia De Asesoría Legal ¿No? En el caso De que Suceda Algo Asegurarse Que El Presente Estándar Se Cumpla Con Las Disposiciones Y Tornos Vigentes ¿No? Tener Informado Al Director Ejecutivo En Este Caso Apoyar En Los Trámites O Gestiones Relacionadas Con Aspectos Legales ¿No? Requerimiento De La Unidad Bueno Ya Este Caso Son Responsables Gerencia De Responsables ¿No? Que Tienen Mucho Que Ver En La Manipulación ¿No? De Materiales Peridós O sea Vamos a Suponer ¿No? En Una Minera Ahora Ya No se Está Usando Mucho El Plomo Para La Explotación Del Oro Pero Vamos a Suponer Una Minera De Oro Que Haya Un Derrame De Plomo Hay Responsabilidad Hasta El Dueño De Ya O sea Hay Bastantes Responsables Ahí Desde Los Trabajadores Que Manipularon Por Las Diferentes Jefaturas Áreas De Las Diferentes Áreas ¿No? Hasta Miren Supervisor De Los Trabajos Relacionados Con Materiales Perigosos Hay Un Supervisor O sea Imagínense Todo el Personal Que Interviene En La Manipulación De Materiales Peligosos En Una Minera Trabajadores Involucrados ¿No? Que Vienen A ser Si no me equivoco El Último El Ramón Ahí Está Desde Los Trabajadores Involucrados Hasta El Director De La Dirección Ejecutiva De Operaciones ¿No? O sea Hay Una serie De Personas Con Responsabilidad En Manejo Transporte Y Manipulación De Materiales Perigosos Equipo De Protección Personal Tenemos El Básico Y Adicional Todos Con Su Este Normas ANSI Ya Que son Las Normas Este Que Hoy en Día Brindan Una Garantía De Que El EPP Sea De Calidad Equipos Y Herramientas ¿No? Que se Va a Utilizar No Sé Este Los Contenedores Los Tanques De Los Cilindros De Metal No Sé En Equipos Y Herramientas Que Vamos a Necesitar Para El Traslado La Manipulación ¿No? La Descripción De Persona Proceso ¿No? ¿Cuál es el Proceso? Compatibilidad De Materiales O sea ¿Qué Materiales Pueden Ser Transportados Juntos ¿Qué No? Almacenamiento De Residuos Combustibles El Transporte La Infraestructura ¿Dónde Voy a Almacenar Mi Almacenes Descripciones Generales Ahí está El Almacén ¿En Qué Envases ¿No? ¿En Qué Envases Ahora ¿Qué Tan Frecuente Va a Ser Mis Inspecciones Los Registros ¿No? Peligros Y Riesos Asociados A La Seguridad Del Medio Ambiente Tenemos Aquí Nuestro Pequeño Este Ni Perse Se puede Añadir Ahí ¿No? Y Son Cositas Que Se vienen Complementando En un Procedimiento De Trabajo Segundo ¿No? Este Anexos Utilizamos Clasificación De la ONU Ya hemos Visto Como vamos A ver Acá Adelante Aquí Está La Clasificación De la 1 De Las Sustancias Clase 1 Clase 2 Clase 3 Hasta La Clase 9 La Tabla De Compatibilidad Acá Hay una Tabla Compatibilidad También Hay Por ejemplo ¿Qué nos quiere decir Esta Tabla De Compatibilidad Líquido Inflamable Líquido Inflamable ¿No? Dice El Verde El Puntito Verde Dice Se pueden Almacenar Juntos Revisar La Sección 7 Y 10 De la Hoja De Seguridad De Productos Ya está El El Amarillo Nos Dice Que Almacenar En Estantes El Rojo Dice Sustancias En Estado Líquido L Sustancia En Líquido S Sustancia En Estado Sólido O sea No Se Pueden O sea Por Ejemplo Este Líquido Inflamable Con El Sólido Comburente No Pueden Estar Juntos ¿No? Líquido Inflamable Con Corrosivo Tienen Que Estar En Estantes Separados Y Así Este Tenemos Una Serie ¿No? La Con El Almacenaje Es Peligroso ¿No? A veces Muchas Veces Sucesan Grandes Empresas Incendios Simplemente No Respetar Esta Pertabilita ¿No? Imagínense Que Que Almacenen Junto Un Líquido Inflamable Como Por Ejemplo Un Sólido Comprente Un Corruptivo Irritable ¿No? Entonces Hay Que Hacer Caso Digamos En El Caso De Los Almacenes ¿No? Prevé Esto Con Los Almaceneres De Sus Proyectos Que Tienen Pleno Con De Esta Tablita Por Ejemplo ¿No? También También Tenemos Acá El Rompos De FPA Ya Hemos Dicho ¿No? De Salud Infra Neumidad Redactividad Y Riego Específico Si Si va Un Oxidante Si va Un Corrosivo Si va Un Radioactivo No Usar Agua ¿No? Riesgo Biológico ¿No? Lo va a Transportar El Anexo Contenido De la Hoja De MSDS ¿No? Identificación Del Producto Del Peligro Composición O sea En una Hoja MSDS ¿Qué Viene? ¿No? ¿Qué Tipo De Producto Es Que Componentes Se Utilizó Para Fabricarlo ¿Cómo Transportarlo? ¿Dónde Almacenarlo? En caso De ¿Qué Hacer? En caso De Derrame ¿No? Todo Esto Viene En una Hoja De MSDS Materiales Peligrosos En Operación Minera O Plantas De Difusión ¿No? Ahí Está Acetileno Ácido Clorídico ¿No? Materiales Peligrosos Que Se Maneja En este En este Caso En esta Empresa En esta Empresa Minera ¿No? Y para Los trabajadores El uso Del EPP ¿No? Trajes De Protección Química Guantes De Protección Química Tenemos Látex Trilo Neoprano Politerano PVC ¿No? Traje De Tipo 1A 1B 1C Y 2 ¿No? Zapatos De Goma ¿No? Este Protector En Antebrazo Aquí Incluso También Se utiliza El traje Tybet ¿No? Delantales De PVC Cartuchos Para Pazones Gases Y ahí Tenemos También Duchas Y lavado Y lavaderos De manos De ojos En caso De derrame ¿No? Ahí Tenemos La Diversidad ¿No? Sistema Global Harmonizado De Clasificación Y etiquetado Ya 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 está O sea Todo Esto Es Un Ojo Es Un Estándar Es Un Estándar ¿No? Es Un Estándar Entonces Esto Es Importante ¿No? Nosotros Tenemos Que Implementar Este También Este Les voy A Pasar Les voy A Pasar Este ¿Cómo Se llama? Este Estándar Para que Lo puedan Revisar Con calma Lo puedan Leer Inuciosamente Y puedan Este Tener una Base Para poder Implementar Un Estándar En el Caso De que Ustedes Vayan A trabajar Con material De peligros ¿Listo? ¿Alguna Pregunta Hasta aquí? ¿Alguna Pregunta 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 ¿Alguna Pregunta Pregunta Identificación Identificación Y etiqueta Almacenamiento Seguro Y equipo ¿No? Este ¿No? Lugar Del ¿Dónde Se puede Dar ¿No? Como El Tipo De Estalación Usted Podría Suponer Que Pudiera Contener Lugar Como Por Ejemplo Una Ferretería Puede Encontrarse Encontrar En ellas Pinturas Ácidos Y Pesticidas ¿No? Y Juntos Juntos Pueden Provocar Un Incidente Grave ¿No? Un Accidente Grave ¿No? ¿No? Forma Y Característica Del Contenedor Tenemos Los Este Balones De Gas En este Caso ¿No? Y Las Botellas De Acequileno ¿No? Las botellas De oxígeno Comprimido ¿No? Dice Que La silueta De Camiones Cisternas Tanques Fijos Envases Utilizados Para Depositar O Transportar Un Material Nos Puede Dar Una Idea Del Tipo De Material Peligoso ¿No? Por Ejemplo Si Nosotros Vemos Un Balón Que No Diga Sol Gas ¿No? Sabemos Que Ella Es Gas Propal ¿No? Si Vemos Una Botella ¿No? Ya Al Toque Nos Viene Nos Viene A la Mente Oxígeno Comprimido Acetileno ¿No? Para Por Ejemplo Soldadura Si Vemos A Que Está Transportando Al Toque Yo Por Ejemplo Cada Vez Que Viajo Y Me Cruzo Con Cisternas Trato De Ver El Rombo De La NFPA O El Número CAS ¿No? Trato De Ver Para Ver Más O Menos Y El Toque Busco Un Internet ¿Qué Tipo De Material Está Transportando Es Cisterna ¿No? Entonces Justamente Por Querer Conocer O Saber Un Poquito Más ¿No? O sea De Al toque Es una cisterna De combustibles ¿No? Esas son las más fáciles De reconocer ¿No? Aquí vemos El reconocimiento En una cisterna Ahí está DOT 406 SC 406 STC 306 ¿No? Autotanque No Presurizado Para Líquidos Autotanque Para Líquidos Cliogénicos 117 131 ¿No? Son códigos Que vemos En los Cisternas ¿No? Autotanque Tolva Para Grandes Secos ¿No? Lo que Llevamos A veces Hay un Tipo De Cemento El Nombre La Industria Placas Dos En un Vehículo Transporte ¿No? Estas Placas Dos Este Sistema Colora Placas O etiquetas De colores En forma De rombo Que pueden Cominar Con el Número Identificado De Deben Colocarse A cada Lado De los Vehículos De Transporte O cerca Del De Envío De Los Paquetes La Placa Contiene La Siguiente Información Color De Fondos Para En la Parte Superior Y Número De Registro En el Ángulo Inferio Símbolo Color Y Número De Clase De Riesgo Naranja Es Para Explosivos Amarillo Para Oxidantes Blanco Para Tóxicos Infecciosos Verde Para Gases Rojo Para Inflamables Y Azul No Usar Agua Entonces Aquí No Usar Agua Número De La Clase De Riesgo Alto ¿No? Alto El Rombito De La NFPA Es Una Este Es Una Norma ¿No? De La Asociación Nacional De Protección Contra Incendios De Estados Unidos Estas Etiquetas Son Una Manera Normal De Identificar Rápidamente Los Peligros De Inflamabilidad De Radiatividad Y Daños A La Salud Asociados A Químicos Específicos ¿Cuál es el objetivo del rotulado y la identificación de los productos? Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo ¿No? A largas distancias ¿No? Por eso O sea ahorita ahorita lo más sencillo que podemos hacer es cuando nosotros vemos un camión cisterna o un trailer que transporta algún material ¿Ya? Si de repente todavía nos va a costar relacionarnos o familiarizarnos con los este números ONU entonces lo primero que podemos hacer así de sencillo es verificar el rombo de la NFPA ¿No? Y en ese rombito simplemente teniendo la numeración en los distintos colores vamos a ver qué tan perjudicial es ese material peligroso proporciona una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento dice proporciona una fácil identificación de la naturaleza del durante la manipulación ¿No? Yo puedo ver ahí cómo o con qué cuidado o no lo manipulo ¿No? Puedo ver ahí cómo debo manipular o de repente no ¿Ya? ¿Qué tipo de EPP debo utilizar para esta manipulación o transporte? Facilitar por medio del color de los rótulos la primera guía para la manipulación y estiva o almacenamiento ¿No? De acuerdo a ese rótulo yo veo y teniendo en mente mi tabla de compatibilidad veo dónde lo voy a almacenar ¿No? Dónde lo voy a a a colocar ¿No? Con qué tipo de otros materiales peligrosos ¿No? O sea ¿Para qué nos sirve? Para hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos para una adecuada manipulación y almacenamiento y para este saber en caso de derrame por ejemplo ¿Qué debo hacer? ¿No? Ahí está el color azul es daños a la salud el color rojo inflamabilidad el color amarillo reactividad y el color blanco riesgo específico ¿No? Puede ser ahí un material que al entrar en contacto con el agua pueda tener un reactivo grado de peligrosidad tenemos desde cero a cero es el menos peligroso y cuatro es el más peligroso ¿Ya? Cuatro es el más peligroso y cero es el menos peligroso y aquí está nuestro rombito ¿No? Nivel de riesgo para la salud cero si aquí si aquí está el número el número uno poco peligroso por lo general cuando se transporta por ejemplo combustible se pone acá el uno el petróleo se pone el uno y se pone el dos si no equivoco y aquí se pone cero y aquí a veces no va no va nada entonces cero este sin riesgo no inflamable estable que no es este altamente el uno poco peligroso son noventa y tres grados centígrados o no sobre los doventa y tres grados centígrados para que se inflame establece en caso de calentamiento perdón inestable en caso de calentamiento ojo puede estar ardiendo la cisterna puede haber habido un fuego entonces ahí sí peligroso el dos peligroso debajo de los noventa y tres grados centígrados para que se inflame y estable en caso de cambio químico violento no tenemos acá el oxidante corrosivos radioactivos no usar agua y riesgo biológico no este es nuestro rambito de la NFPA que lo vamos a ver en todo tipo de transporte de materiales peligrosos no solamente de materiales peligrosos pero ahí es donde más este importante es marcas corporativas no es este en el caso por ejemplo aquí tenemos Rexol o tenemos este que son marcas que transportan combustibles son marcas que transportan combustibles rebsol vemos un transporte el rebsol ya sabemos que está transportando o gasolina o gas licuado o combustible o petróleo los sentidos efectivamente no este muchos muchos de los materiales peligrosos son podemos nosotros mediante la vista el olfato o el gusto el oído o este la piel podemos tener este mucho daño podemos tener mucho daño a la salud por la inhalación hay materiales como por ejemplo el tol huevo no tiene olor pero es inflamable no este este ahora si es que nosotros no podemos detectar no sabemos reconocer ¿no? un material peligroso o la emanación de algún gas o el derrame de un líquido también nosotros somos como dice aquí parte del problema ¿no? porque si nosotros vamos a trabajar en la industria en la minería con materiales peligrosos debemos saber identificar y reconocer ¿no? qué tipo de sustancias peligrosas vamos a trabajar vamos a manipular aquí está el número ONU ¿no? dice que son cuatro dígitos precedidos de la sigla UN usados para identificar los materiales durante su transporte un número puede identificar a un producto o grupo de ellos que compartan las mismas características ¿no? los por ejemplo los pesticidas organofosf forados ¿no? normalmente normalmente para el transporte de materiales peligrosos el ONU se coloca debajo del rombo o pictograma dentro de un rectángulo naranja con números escritos en negro este rótulo se ubicará en las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo que transporta la carga ¿no? ahí está dice en la base de los riesgos elaboró una lista la ONU en base a los riesgos elaboró una lista con los nombres con los que deben ser transportados los materiales ¿no? asignados mediante un número ¿no? en este caso número de producto en bruto en el contenedor ¿no? número de Naciones Unidas número de identificación de las Naciones Unidas para GLP ¿no? 1075 acetona 1090 es inflamable por eso es de que está el simbolito de una llama dice el número de identificación de peligro comprende dos o tres cifras en general identifican los peligros siguientes emanación de gases resultante de prevención de una reacción química tres inflamación de materiales líquidos vapores y gases o materiales líquidos susceptibles de autocalentamiento el cuatro inflamabilidad de materiales sólidos a materia sólida susceptible al autocalentamiento el cinco comburente favorece el incendio el seis toxicidad o peligro de infección el siete reactividad el ocho corrosividad y el nueve peligro de reacción violenta espontánea ¿no? esto es este para identificar el peligro ¿no? de cada uno de estos materiales la duplicación de una cifra indica una intensificación de peligro relacionada con ella cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola cifra esta se completa con cero ¿ya? cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra X esta indica que la materia la materia reacciona peligrosamente al agua así ¿no? clasificación prohibido usar agua cada vez aparece cada vez que cuando el número de identificación del peligro está precedido de una X esta indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua riesgo de la sustancia número de Naciones Unidas según este ya según esta codificación ¿no? nos dice que todos este que presenten una X antes del la codificación de la sustancia no se puede usar agua ¿no? en este caso ahí vemos dos el número de bajito es el número de las Naciones Unidas que identifica esa sustancia ¿no? número de identificación de la materia y número de identificación del peligro ¿no? dos o tres siglos entonces cada vez que veamos estos cartelitos en un tanque cisterna ahí ya sabemos ¿no? qué es lo que nos quiere dar a conocer ¿no? ahí está como este ejemplo este como esta X dice que no se puede usar agua ¿no? ¿no? ahí está la ahí van pegados los diferentes partes van en la parte posterior del vehículo otros en la parte lateral ¿no? inflamable en la parte lateral nombre del producto el nombre puede encontrarse en un contenedor fijo o de transporte por ejemplo en vagones de ferrocarril en otras ocasiones podemos ubicarlas en nombre de envases o paquetes pequeños ¿no? sobre todo este en los vagones del tren que va desde este hilo hacia Toquepala hacia Coajone ¿no? ahí podemos este ver el qué tipo de material se está transportando de acuerdo a esta numeración ¿no? y la verdad creo que muy pocos le han tomado este importancia ¿no? a esos numeritos hay incluso hay personas que que no saben qué qué significa ¿no? entonces es muy importante saber para ver cuál es el tipo de material peligroso que se está transportando y el documento de transporte o de embarque ¿no? fácil disponibilidad inmediatamente visible y al alcance del conductor o del respondedor de emergencia ¿no? puerta o asiento del conductor o sea tiene que estar a la vista así como cuando nosotros realizamos nuestro ATS o nuestro PETAR y ese documento está ahí a la vista en el área de trabajo de igual forma el documento de transporte de embarque el chofer del vehículo lo tiene que tener ahí a la mano ¿no? dice que todo transporte de material peligroso por cualquier medio debe llevar un documento llámese factura guía de despacho guía de libre tránsito manifiesto de carga ¿no? en el cualquiera en cualquiera de estos casos se puede encontrar el nombre del material que estás transportando no existe un formato universal requerido para estos documentos pero deben tener fácil disponibilidad inmediatamente visible y el alcance del conductor o del respondedor de la emergencia ¿no? en el caso del bombero que 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 lo asista ¿no? tiene que tener a la mano para saber con esa actitud que se está transportando y la hoja de seguridad de mantenerles peligroso ¿no? la MSDS ¿no? en esta hoja vamos nosotros a encontrar que este ¿cómo debo usar? ¿cómo debo manipular? ¿dónde lo debo almacenar? ¿no? este ¿cómo está ¿cómo está fabricado? ¿cómo en otras oportunidades hay en caso de derrame ¿qué debo hacer? ¿cómo lo debo transportar? ¿cómo lo debo almacenar? ¿a qué temperatura ¿no? ¿qué más? el nombre del fabricante ¿cuáles son los daños a la salud ¿no? todo eso contiene una hoja de MSDS ¿no? ¿qué componentes químicos componen ese material peligroso quien suministra el fabricante el importador el distribuidor el comerciante ¿no? quien te trae el material peligroso está en la obligación de darte la hoja de MSDS ¿ya? así que atentos que pueden exigir su hoja de MSDS ¿no? dice ¿a quién se entrega las hojas de MSDS ¿no? este dice los empleados que van a manipular estos materiales peligrosos deben tener conocimiento de su hoja de MSDS bueno el supervisor el jefe del proyecto es el que debe tener a la mano las hojas de MSDS de todos los materiales peligrosos que estén en su ámbito territorial de la empresa los empleadores que necesitan conocer los métodos adecuados para el manejo los responsables de responder las emergencias a eso también es importante porque ahí te va a decir en la hoja de MSDS te va a decir la composición química ¿no? de cómo se ha compuesto ese ese material y en caso de ingesta o en caso de derrame o en caso de inhalación y yo no tengo por ejemplo una hoja de MSDS por lo general ahí también viene rotulado entonces yo debo llevar a la emergencia para que el médico vea qué es en sí lo que ha inhalado o lo que ha ingestado y de acuerdo a la hoja de MSDS poder actuar ¿no? poder actuar los responsables de responder a las emergencias ¿no? para poder este tener el pleno conocimiento de su posible consecuencia al ingestar o inhalar un material peligroso y toda persona que lo solicite ¿no? toda persona que lo solicite ¿dónde se encuentra? este bueno en el caso de los almacenes en un lugar visible donde también los trabajadores puedan tener acceso para poder informarse ¿no? de este los las hojas de M de los productos mediante las hojas de MSDS ¿no? incluso se puede realizar este base de datos electrónicas ¿no? siempre y cuando este todos hayan sido capacitados bueno hoy en día también ya creo que todos tienen un celular de de regular ¿no? un celular donde puede donde se pueda enviar y recibir documentos mediante el whatsapp ¿no? el pdf para poder tenerlo ahí en el celular a la mano y poder leerlo de vez en cuando para poder este tener una mejor un panorama un mejor panorama para la manipulación de estos ¿no? se le indica en su área de trabajo donde se encuentran las hojas de MSDS si no se le informa su localización usted debe averiguar donde se encuentra también debe haber una hoja de MSDS ahí en el puesto de trabajo donde está ¿no? formatos no hay un formato específico de acuerdo a la necesidad de la empresa se puede implementar un formato de MSDS ¿no? ¿por qué? porque son distintos fabricantes cada fabricante de ese producto dará a su criterio una hoja de MSDS ¿no? para ayudar en la en el tema de estos formatos este el ANSI ha publicado una norma voluntaria de que prescribe la división de los MSDS en 16 secciones por ejemplo ahorita vamos a verla ¿qué contiene? identificación del producto composición del producto identificación del peligro medidas de primeros auxilios medidas para extinción de incendios medidas en caso de escape accidental manejo de almacenamiento control de exposición y protección personal ¿no? todo eso es lo que contiene una hoja de MSDS propiedades físicas y químicas estabilidad y reactividad información toxicológica información ecológica disposiciones del producto información de transporte ¿no? y información reglamentaria ¿no? información adicional también hay otra información adicional con respecto a los materiales peligrosos las secciones que les decía hay 10 secciones que ayudan para la mejora de los formatos sección 1 identificación ¿no? en esta sección se encuentra el nombre del compuesto ¿no? los sinónimos que presenta la fórmula química la familia química la que a la que pertenece el número CAS el ONU el número EUN número de las Naciones Unidas y la representación simbólica ¿no? esta es la hoja de seguridad para el TIN ¿no? líquido inflamable ¿no? tres según la clasificación tres clase líquido inflamable ¿no? su simbología su este líquido claro incoloro ligero olor a petróleo sinónimos dice adelgazante de pinturas y el número CAS ¿no? en el dos componentes de riesgo se señala el principal componente de la sustancia ¿no? cuál es el principal componente las impurezas que contiene y el porcentaje de cada una ¿no? así como la concentración de riesgos de componente y las impurezas también incluye clave cretina acá etiquetado ¿no? riesgos y precauciones recuerda el rompo de la NFPA la salud es el número cero informabilidad el número dos relatividad el número cero ¿no? entonces dos uno no cero dos cero es inflamable ¿quién suministra estas hojas de de MS ya hemos dicho el fabricante todos tenemos la sección tres datos físicos y químicos aquellos partículas de la sustancia como el peso molecular el punto de ebullición punto de fusión densidad solubilidad de agua evaporación y estado físico ¿no? aquí tenemos rango de ebullición inicial 98 centímetros centímetros a 105 grados centígrados gravedad específica velocidad de evaporación presión de vapor ¿no? en esto ha dividido en secciones se ha dividido la hoja de MS SDS ¿no? tenemos el grado cuatro primeros auxilios por ingestión inhalación contacto cutáneo contacto de ojos explosivos exposición crónica por ejemplo acá primeros auxilios tenemos contacto con ojos piel inhalación y gestión en el caso en el caso de gestión no inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los pulmones por aspiración mantener un reposo a la persona afectada y obtener atención médica de inmediato ¿no? esas son las recomendaciones eso es lo que vamos a encontrar en la hoja de MS SDS medidas para la atención de incendios ¿no? plan de actuación en caso de incendios agentes de extinción preocupaciones especiales ¿no? ¿qué es lo que debo hacer? evacuar al personal hacia una zona más segura a una distancia conveniente y si hay o tanque involucrado debe detener la fuga ¿no? una serie de acciones que debemos tomar en caso de un derrame o en caso de entrar en contacto con la manipulación de materiales peligrosos ¿no? y la hoja de MS es cómo poder actuar manipulación y almacenamiento igual dónde lo voy a almacenar cómo lo voy a manipular acá tenemos recomendaciones control de la exposición y protección personal propiedades físicas ¿no? estabilidad y radioactividad ¿con qué este con qué otro material podemos almacenar con qué no ¿no? compatibilidad de la materia y tal del material ¿no? es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloro y clorito de sodio pero ácidos fuertes ¿no? estabilidad se establece en condiciones formales de presión y temperatura durante el almacenamiento información toxicológica ¿no? información ecológica dice que el producto al ser liberado al medio ambiente presenta la evaporación de sus fracciones volátiles ¿no? se dan cuenta estos son ejemplos de lo que puede contener una hoja de MSDS de acuerdo a la sección 12 disposición final del producto ¿no? la disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente ¿no? información relativa de transporte como se puede transportar ahí está el código de la ONU ¿no? a nivel internacional según decretos 043 2007 de energía y minas información reglamentaria se puede utilizar las siguientes clasificaciones ¿no? identificación adicional lo que vimos no miento acá podemos ver lo que es el reglamento de transporte de hidrocarburos la normativa que podemos utilizar para esta manipulación de materiales peligrosos y ¿qué debemos hacer antes de comenzar a trabajar con un producto químico revisar si tiene una hoja de MSDS para poder enterarnos de cómo es el producto este cómo se puede almacenar cómo se puede transportar cómo se puede manipular al lado de quién puedo o no puedo almacenarlo si tiene problemas de leer la pida y ayuda a supervisor o sea si no entiende ayuda a pedir ayuda a quien sí entienda no se olvide de regresar la MS al lugar donde la encontró ¿no? etiquetado el etiquetado es importante que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo ¿no? como les decía yo les contaba el 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 incidente a a inicios del curso tiene que estar etiquetado y rotulado ¿no? esa botellita el etiquetado proporciona una fácil identificación de la naturaleza los riesgos que se pueden presentar durante la manipulación y el tracenamiento de las mercaderías además por medio del color de los rótulos nos facilita una primera guía para la manipulación y estiva o almacenamiento ¿no? aquí está nombre del material peligroso identificación sobre riesgos identificación de EPP adecuado información en caso de emergencia ¿no? en este caso como vemos acá es un corrosivo ¿no? ese es un número de la ONU y de acuerdo al rombo 3 2 1 ¿no? símbolo de clase de riesgo control del fondo y número de la ONU y clase de riesgo 8 ¿no? que es un corrosivo los productos químicos ahí está solvente limpiador para uso de prensa ¿no? ahí está la etiqueta su modelo de etiqueta líquido 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 y vapores muy inflamables provoca irritación ocular cutánea puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala provoca daños al hígado los riñones sistema nervioso central tras una exposición única y se ingiere o se inhala ¿no? susceptible de provocar cáncer esta es una etiqueta por ejemplo para un solvente limpiador de VA para uso de prensa ¿no? para la composición e información sobre el ingrediente aquí el rotulado ¿no? de los productos químicos en el transporte vemos aquí en la cisterna tenemos tres ¿no? gasolina tres es inflamable cero para la salud cero para la este detección y en blanco en lo que es este misceláneo ¿no? por lo general así este tipo de cisternas transporta o combustible en gasolina o en petróleo ahí está este nuevas tendencias para la identificación de materiales peligrosos ¿no? sistema global armonizado para explosivos combustibles altamente inflamable extremadamente inflamable tóxico muy tóxico ¿no? corrosivo peligroso para el ambiente no irritante es muy importante familiarizarse con este tipo de identificación ya que será de estándar mundial ¿no? hay que tener conocimiento de esto ¿no? propiedades físico químicas y propiedades toxicológicas en físico químicas tenemos los comburentes ¿no? sustancia y preparados que en contacto con otras sustancias inflamables producen una reacción fuertemente exotérmica ¿no? ahí está esta simbología para tener en cuenta explosivos sustancias y preparados sólidos líquidos pastosos o gelatinosos que incluso en sustancias de oxígeno atmosférico pueden reaccionar de forma exotérmica inflamables es la facilidad con la cual una sustancia encenderá causando fuego o combustión ¿no? con esta llamita ya sabemos que ya se va a hacer fuego ¿no? se va a incendiar ¿no? extremadamente inflamable acá vemos F más más un más extremadamente inflamable sustancia con un punto de inclinación extremadamente bajo y producto de ebulición bajo ¿no? fácilmente inflamable sustancia que pueden calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía ¿no? son altamente inflamables gas a presión señal que en base un gas a presión algunos pueden explotar con el calor con los gases comprimidos licuados o disueltos ¿no? los licuados refrigerados pueden causar quemaduras o heridas criogénicas al estar a muy baja temperatura tenemos también los tóxicos que son sustancias y preparados que por inhalación ingestión o contacto con la piel en pequeñas cantidades pueden provocar efectos agudos o crónicos incluso la muerte ¿no? tóxicos tenemos la calaverita ya sabemos que es dañino ¿no? muy tóxicos de igual forma la T más el más quiere decir que es muy tóxico nocivos de igual forma tenemos aquí el rotulado ¿no? corrosivos sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer acción destructora de los mismos ¿no? vemos acá como destruye un pedazo de madera como destruye las marcas igualmente ¿no? irritantes ¿no? propiedades toxicológicas tenemos los irritantes y los sensibilizantes ¿no? sustancias preparadas no corrosivas que en contacto breve prolongado o repetido con la piel o mucosa pueden provocar una reacción inamable y los sensibilizantes sustancias y preparados que por inhalación o contacto con la piel pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad ¿no? y ahí está la simbología también peligros para el medio ambiente ¿no? es igual aquí también tenemos la simbología para peligros con el medio ambiente incompatibilidad de productos ¿no? fundamentalmente al momento de almacenar los productos químicos se deben guardar de forma separada ¿no? el más dice se pueden almacenar conjuntamente el cero solamente podrá almacenarse juntos si se adoptan ciertas medidas preventivas y el menos no se pueden almacenar juntos ¿no? estos sí estos no sí en el almacén ¿no? tenemos que considerar estas pequeñas acotaciones envases cerrados y clasificados identificación y etiquetado piso libre de derrames obstáculos de emergencia y las MSDS esto es lo que tenemos que tener en cuenta para un almacén de materiales peligrosos envases cerrados y clasificados de acuerdo a la tabla de compatibilidad identificación y etiquetado el piso tiene que estar libre de derrames obstáculos equipo de emergencia ¿no? como su extintor y la hoja de MSDS esa hoja de MSDS aunque no crean es muy importante ¿no? porque nos va a ayudar a poder saber cuál es el contenido de ese material peligroso en cuanto a el almacén tenemos que organizar ¿no? organizarnos en lo que es la estandarización ¿de acuerdo? ahí podemos utilizar también las cinco S ¿no? contar con su hoja de seguridad ¿no? de todos los productos de materiales peligrosos el área tiene que estar limpia de derrames limpia de escombro limpia de de obstáculos ordenados según su clasificación otra vez la tabla de compatibilidad siguiendo las especificaciones de proveedor y fabricante y pasillos demarcados y amplios ¿no? por dónde caminar por dónde no caminar aquí tenemos acá tenemos la matriz de compatibilidad otro modelo ¿no? lo que hemos visto en el estándar en el procedimiento una matriz de compatibilidad acá también les muestro otra matriz que sí es lo mismo sino que hay diferentes modelos diferentes diseños equipo de protección personal ya ya sabemos ya identificar ya sabemos este ya sabemos reconocer identificar y ya sabemos rotular ¿no? y ahora equipo de protección personal sabemos que el EPP que nos va a ayudar a que el daño no sea tan grave ¿no? el daño no sea tan grave disminuir la lesión para seleccionar un EPP primero tenemos que ver las características del material peligroso según la hoja del MSDS ¿cuál es el tipo de riesgo ¿no? exposición ¿a qué? ¿no? unos gases ¿no? tipo de exposición inhalación y ingesta ocultánea concentración contaminante frecuencia de exposición ¿a cuánto tiempo? o sea dos horas tres horas ¿cuál es estar? parte del cuerpo en riesgo mi carne mis brazos mis manos mis ojos capacidades del EPP que sea de un EPP de garantía ¿no? ANSI por ejemplo y posibilidades del EPP ¿no? dice que debemos la resistencia química del equipo de producción personal la resistencia química en la ciudad es la cualidad que tiene la ropa o equipo de de prevenir o reducir las posibles sustancias químicas por ejemplo ¿no? hay el traje Taibet ¿no? es un traje que nos va a proteger de un posible derrame ¿no? de una sustancia líquida o la permeabilidad ¿no? eso por el cual la sustancia química atraviesa el equipo de protección personal y a nivel molecular invisible dependiendo del tiempo concentración temperatura y el estado físico de los contaminantes ¿no? evaluando eso vamos a saber qué tipo de protección personal vamos a utilizar ¿no? degradación en el EPP es la pérdida o cambio de la resistencia del material a la sustancia química lo que significa que el material puede derretir aflojar o romper al estar en contacto con las sustancias químicas y penetración ocurre cuando las sustancias químicas se mueven a través de las correas las costuras de la ropa o cualquier imperfección en el material del equipo de protección personal ¿no? por eso es muy importante inspeccionar el EPP antes durante y después para ver si me sirve o no me sirve para que al día siguiente pueda seguir realizando los trabajos tenemos también de acuerdo a los EPPs este tenemos este una clasificación de nivel de protección nivel A nivel 1 nivel 2 3 4 ABCD el nivel A dice que ropa protectora ofrece el más alto nivel de protección de los pulmones la piel incluye un traje entero encerrado ¿no? que cubre al trabajador y al tanque de aire de SCBA en el nivel B la ropa protectora ofrece el mismo nivel de protección para los pulmones que el nivel A pero con menor protección para la piel en el nivel C la ropa protectora ofrece la misma protección para la piel para el nivel B pero con menos protección para los pulmones el nivel de ropa protectora ofrece un mínimo de protección para la piel y no ofrece ninguna protección para los pulmones por debajo el ropa protectora ¿no? incluye el caco anteojos oberol botas o zapatos de seguridad ¿no? entonces por lo general nosotros aquí de acuerdo a esta clasificación de EPPs cada vez que manipulemos un material poligroso debemos usar un EPP de nivel A ¿no? que nos ofrece más garantía para la manipulación protección respiratoria también tenemos no requiere de mantenimiento F la PFA 10 requiere de mantenimiento ¿no? mantenimiento tradicional ¿cuál es el mantenimiento? simplemente este la los filtros cambiarlos de acuerdo al tipo de exposición que has tenido una semana o dos semanas a tres semanas y la careta lavarla ¿no? con agua en un piloto así a a gran chorro lavar la careta y ponerla amoreal porque es es uno personal ¿no? de igual forma la pieza facial de cara completa ¿no? de la PFA 100 y respirador purificador de aire ¿no? forzado para la PAPR ¿no? y PFA 1000 respiradores con suministro de aire ahí tenemos la pieza facial de media cara y el aparato de respiración de respiración autocontenida ¿no? ahí tenemos ¿no? y también tenemos la protección para las manos ya hemos visto también guantes de nitrilo guantes de de jeve ¿no? guantes de neopreno para ácidos ¿no? y para nitrilo para hidrocarburos ¿no? protección también para la cara y los ojos tenemos lentes los gogles tenemos capuchas de protección y trajes de protección completa ¿no? los famosos trajes tíbet que tenemos diferentes este modelos marcas y calidad a ver consideración acerca de los CPP solicite ayuda al especialista ¿no? en este caso podría ser al responsable del área de seguridad ubíquese a a favor del viento evalúe la situación e informe ¿no? qué sucede si hay personas afectadas establezca un perímetro de seguridad para proteger a personas a distancia reconozca o identifique el producto establezca acciones de protección definidas vigile la escena hasta que llegue la ayuda especializada y transfiera el comando cuando lleguen los técnicos ¿no? cuando llegue de más experiencia no utilizar los sentidos para identificar el producto o sea no debemos olerlos ¿no? no debemos acercarnos mucho a la cara no debemos tocarlos ¿no? no devolver restos de radioactivos al envase original ¿no? ya ya desecharlos y aquí tenemos diez reglas para el manejo seguro de materiales peligrosos evaluar los riesgos que existen en el lugar de trabajo ¿ya? proporcione a los empleados capacitación e información adecuada sobre los materiales peligrosos considere los peligros potenciales y planifique con anticipación utilice siempre el equipo de protección personal adecuado asegúrese de que todos los materiales peligrosos estén debidamente marcados identificados etiquetados mantenga todos los materiales almacenados adecuadamente de acuerdo a la tabla de compatibilidad solo use materiales peligrosos para fines previstos o sea no usar por usar nunca coma ni beba mientras manipulen materiales peligrosos los empleados que manipulen materiales peligrosos siempre deben leer las etiquetas para comprender con qué están trabajando y informe cualquier inquietud sobre contenedores dañados o posibles fugas o derrabos listo hemos hemos